solo para comenzar y para dar algo de contexto voy a hablar sobre lo que entendemos por microbiota o flora del tracto digestivo estoy segura de que todos ustedes han escuchado este término porque en la última década más o menos hemos llegado a comprender que el tracto digestivo las bacterias y los microorganismos que viven allí podrían tener un papel importante en la em entonces cuando decimos el término microbiota del tracto digestivo nos referimos a todos los microbios estos pueden ser bacterias arqueas virus y hongos que viven en el tracto digestivo y cuando se usa el término microbiota del tracto digestivo en realidad se refiere al material genético que está dentro de esos microbios que habitan en el tracto digestivo lo que es realmente fascinante es la cantidad de bacterias que hay en el tracto digestivo y como la cantidad de bacterias en el intestino es aproximadamente 10 veces la cantidad de células en todo el cuerpo y el material genético es aproximadamente 100 veces nuestro propio material genético algo realmente interesante es que de alguna manera hemos oído sobre la microbiota o la flora del tracto digestivo desde hace mucho tiempo a la derecha hay una imagen es un dibujo de un artículo escrito por antonin van levenhoek inventor del microscopio esto se publicó en el siglo 17 cuando básicamente observó las bacterias que estaban en la boca por lo que esta es quizás la primera imagen de bacterias en la microbiota oral pero lo que realmente ha cambiado gradualmente es nuestra comprensión de lo que hacen estos microorganismos en nuestro tracto digestivo siguiente diapositiva por favor lo que hemos entendido o ha evolucionado con el tiempo es nuestra comprensión de que estas bacterias no están allí sin motivo alguno ahora sabemos que hay una interacción sumamente regulada entre estos microorganismos que están en el tracto digestivo y en nuestro cuerpo y esto puede suceder la importancia es para el sistema inmunológico por cómo se metabolizan las cosas en nuestro cuerpo que incluso impacta en cosas como nuestro comportamiento parece que las bacterias y los humanos han co-evolucionado en términos de sus interacciones a nivel de la microbiota del tracto digestivo con el tiempo así es vayamos a la siguiente diapositiva siguiente diapositiva por favor katy siguiente diapositiva doctor vargaba creo que katy se quedó sin energía así que vamos a poner sus diapositivas pero si tiene sus notas puede continuar y arreglamos las diapositivas para continuar muy bien entonces de acuerdo voy a continuar básicamente lo que hemos llegado a entender es que la microbiota del tracto digestivo tiene diferentes funciones para nuestro cuerpo y estas básicamente se se pueden poner en dos cubos en uno están los efectos sobre el sistema inmunológico y en el otro los efectos sobre el metabolismo ok entonces cuando hablamos sobre el sistema inmunológico todos tenemos colecciones de células inmunitarias dentro de nuestro tracto digestivo y la presencia de bacterias en nuestro intestino es realmente importante para la formación de estas colecciones de células inmunitarias a esto se les llama tejido linfático asociado al intestino o galt y si se tienen ratones que crecen en un entorno libre de bacterias estos tejidos linfáticos intestinales no se forman también hemos llegado a entender que las bacterias intestinales ayudan a educar a las células inmunitarias para volverse de una cierta manera algunas bacterias pueden hacer que las células inmunitarias sean inflamatorias otras bacterias las hacen antiinflamatorias o reguladoras entonces hay un equilibrio muy fino en cómo las bacterias en nuestro tracto digestivo pueden programar nuestro sistema inmunológico además de sus efectos sobre el sistema inmunológico el otro aspecto en el que son realmente importantes es en el metabolismo y de nuevo aquí hay dos aspectos el primero son los efectos en el metabolismo que ocurren dentro del tracto digestivo y el segundo está más allá del propio intestino así que les daré un par de ejemplos un ejemplo es que en nuestro cuerpo nuestro hígado convierte el colesterol que comemos de nuestras comidas en ciertas sub moléculas llamadas ácidos biliares y estos son importantes porque cuando se secretan en la bilis y van al tracto digestivo las bacterias del intestino actúan sobre ellos y se convierten en formas ligeramente diferentes a los ácidos biliares básicamente nos ayudan a absorber las grasas de nuestra comida así que si no tenemos suficientes de estos no absorbemos la grasa de la comida junto con la grasa también absorbemos cosas como las vitaminas solubles en grasa como la vitamina a de ok por lo que las bacterias son realmente importantes para el metabolismo de estas moléculas verdad y si no tienen las bacterias correctas no tienen los niveles correctos de estas de manera similar otro aspecto importante del metabolismo que se va impactando por las bacterias es el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta parte de nuestra alimentación es fibra no y la fibra es algo que nuestro cuerpo no puede digerir por sí solo verdad pero las bacterias en el tracto digestivo pueden descomponer esta fibra y pueden liberar ácidos grasos de cadena corta a partir de esto por ejemplo se llaman ácido acético ácido propiónico o ácido butírico y estos son importantes porque estos ácidos grasos de cadena corta los usan las células que recubren el intestino como fuentes de energía y si no tienen suficientes eso afecta la salud de estas células que recubren su tracto digestivo ahora no solo son importantes allí tanto los ácidos grasos de cadena corta como los ácidos biliares pueden luego absorberse en la sangre pueden llegar a otras partes del cuerpo y pueden tener efectos importantes en las células inmunitarias e incluso en las células del cerebro una vez que están en la circulación entonces la microbiota del tracto digestivo tiene impacto en las células inmunitarias y en la pared intestinal por su contacto con esas células inmunitarias pero también puede tener un impacto a través de la producción de diferentes metabolitos que se derivan de las cosas que comemos y luego pueden entrar en el torrente sanguíneo y afectar las células en otras partes del cuerpo muy bien siguiente diapositiva siguiente diapositiva muy bien ya hemos hablado sobre esto siguiente diapositiva esta es sólo una caricatura que muestra por ejemplo a la izquierda que hay algunas bacterias que producen células t que son unas células inmunitarias importantes en la m algunas de ellas hacen que esas células sean inflamatorias entonces las células de h1 o th 17 son células de inflamatorias mientras que otras bacterias pueden convertirlas en células de reguladoras que son antiinflamatorias muy bien siguiente diapositivas veamos hablamos sobre cuál es la función de la microbiota del tracto digestivo pero qué sucede en la m muchos estudios ahora han analizado cuáles son las bacterias que están en en el tracto digestivo de las personas con m y en qué se diferencian de las personas que no tienen m los estudios muestran sistemáticamente que las personas con m tienen bacterias que son diferentes si se comparan con las de las personas que no tienen m sin embargo qué bacterias son diferentes parece variar de un estudio a otro y esto parece depender de dónde se hace el estudio si se hace en eeuu o japón y cuál es la población en estudio ya sea que estemos analizando una enfermedad recurrente o una enfermedad progresiva y qué medicamentos podrían estar tomando las personas cierto pero han surgido algunos resultados congruentes de todos estos estudios encontramos que algunas bacterias son más abundantes en personas con m y ciertas bacterias son menos abundantes en personas con m por ejemplo a kermansia o acinetobacter son más abundantes en personas con m y para bacteroides y pre botella son menos abundantes en personas con m y ahora qué significa esto es bueno saber esto algunos estudios sugieren que algunas de estas bacterias podrían tener efectos directos sobre las células inmunitarias algunas de ellas por ejemplo pre botella la la ponemos en el modelo animal de m que se llama ea y se lo damos a los ratones hacen que la ea sea menos severa y parece actuar directamente cuando contacta ciertas células inmunitarias convirtiéndolas en células menos inflamatorias cierto pero otra posibilidad es que podrían tener un efecto sobre el metabolismo pasemos a la siguiente diapositiva por favor entonces les hablé sobre cómo la microbiota del tracto digestivo juega un papel en el metabolismo ahora en realidad sabemos que algunos de estos metabolitos son menos abundantes en las personas con m entonces por ejemplo si toman los ácidos grasos de cadena corta y los miden en las heces o en la sangre de las personas con m y los comparan con los de las personas que no tienen m esos niveles son más bajos en las personas con m de manera similar ciertos metabolitos como los ácidos biliares también disminuyen en la sangre de las personas con m comparado con otras personas porque podría ser eso tan importante porque algunos de estos por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta una vez que llegan a la sangre pueden tener un impacto en las células inmunitarias y hacerlas menos inflamatorias o los ácidos biliares cuando están en la sangre pueden llegar a las células inmunitarias o incluso al cerebro y pueden hacer que las células gliales del cerebro sean menos inflamatorias así que esa es otra forma en que los cambios en la microbiota del tracto digestivo podrían impactar en la m vayamos a la siguiente diapositiva otra pregunta que mucha gente tiene es sobre el fenómeno llamado intestino permeable tiene esto alguna relevancia para la m otra de las funciones del tracto digestivo además de dirigir la comida es absorber los nutrientes de la comida para formar una barrera protectora cierto forma una barrera protectora contra las bacterias o los productos de sus bacterias que entran en la sangre una forma en la que los hace es mediante uniones especializadas llamadas uniones estrechas que están entre estas células por lo tanto ha habido unos cuantos estudios en personas con em que intentan analizar si hay evidencia de intestino permeable y algunos de estos estudios han mostrado niveles sanguíneos más altos de productos bacterianos como los lipopolisacáridos ciertas bacterias los producen y pueden causar inflamación y luego también los niveles más altos de estas proteínas que están en estas uniones estrechas se cree que son representativas de una mayor permeabilidad del intestino ya sea la inflamación que está en curso de la em las células inmunitarias o cuando digo disbiosis me refiero a las alteraciones en su microbiota del tracto digestivo es ese el motivo del intestino permeable no lo sabemos y si esto precede el diagnóstico de m o sucede como resultado de la em eso es algo que todavía no sabemos bien siguiente diapositiva por favor entonces la siguiente pregunta que me viene a la mente es que si sabemos que el microbioma del tracto digestivo tiene muchas funciones importantes y es anormal en la em que podemos hacer para cambiar esto podemos arreglarlo básicamente hay tres estrategias que podrían impactar potencialmente su microbioma del tracto digestivo la primera es la que llamamos prebióticos o dieta no lo que ustedes comen es básicamente lo que nutre o da alimento a las bacterias en su tracto digestivo entonces si comen cosas que ayudan a las bacterias útiles entonces tal vez eso inhiba a las bacterias dañinas otra posibilidad son los probióticos aquí la idea es dar más de las bacterias buenas y eso eliminará a las bacterias malas y luego por último están los post bióticos hablé sobre los metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta que producen las bacterias buenas porque no simplemente tomar el ácido graso de cadena corta para tratar este problema que está sucediendo en el microbioma del tracto digestivo ahora otra estrategia que mencionaré brevemente es algo llamado trasplante de microbiota fecal es cuando se intenta eliminar las bacterias que están en el tracto digestivo y luego se reemplazan con bacterias de otra persona que no tiene m siguiente diapositiva una cosa que hemos aprendido y que sabemos desde hace un tiempo es que la dieta tiene un impacto importante en la composición de la microbiota del tracto digestivo este fue un estudio de 2011 donde estudiaron a las personas y observaron la composición de su microbiota del tracto digestivo y vieron que básicamente las personas caían en dos cubos o tenían más de una clase de bacteria llamada bacteroides o tenían más de otra clase llamada pre botella y cuando observaron que era lo diferente entre estos dos grupos encontraron que era la composición dietética lo que la gente comía se correlacionaba fuertemente con el aspecto de la microbioma del tracto digestivo otro estudio dio evidencia aún más convincente vayamos a la siguiente diapositiva realmente hicieron que la gente cambiara su dieta les pidieron que cambiaran de una dieta predominantemente basada en plantas que se muestra a la izquierda a una dieta basada en animales a la derecha entonces obviamente si están comiendo una dieta basada en plantas comen mucha más proteína en la dieta basada en animales y menos en la dieta basada en animales y menos en la dieta basada en plantas pero lo que encontraron fue que en un par de días ya se comenzaba a ver una diferencia en la composición de la microbiota del tracto digestivo entonces no sólo la dieta a largo plazo determina lo que contiene la del tracto digestivo sino que incluso los cambios a corto plazo pueden alterar su microbioma intestinal muy bien vayamos a la diapositiva siguiente probablemente escucharon mucho sobre la dieta hoy y en sesiones anteriores y la conclusión es que todavía hay evidencia en desarrollo con respecto a las dietas y sus efectos en la em se ha mostrado que algunas de estas dietas tienen un impacto en aspectos como la pérdida de peso depresión fatiga y calidad de vida pero lamentablemente la mayoría de los estudios no han analizado sistemáticamente los efectos sobre la microbiota del tracto digestivo en un estudio en el que estaban estudiando el ayuno intermitente observaron que había alteraciones en la microbiota del tracto digestivo otro estudio que analizó el ayuno intermitente encontró reducciones en las células T inflamatorias con el ayuno pero se necesitan mejores estudios para comprender qué impacto tiene una dieta específica en la microbiota del tracto digestivo y si otros prebióticos como los suplementos de fibra podrían ser beneficiosos o podrían tener un impacto beneficioso en la microbiota del tracto digestivo en pacientes con EM bien siguiente diapositiva ahora pasemos a la siguiente categoría sobre la que hablé probióticos hay un número aún menor de estudios con probióticos para la EM de los que hay con la dieta para la EM y la mayoría de estos han sido de muy corta duración y con tamaños de muestra muy pequeños así que ninguno de ellos realmente ha mostrado impactos significativos en los resultados clínicos y los cambios metabólicos que ocurren con estos suplementos de probióticos en realidad no se han estudiado sistemáticamente siguiente diapositiva por favor ahora otra cosa cuando las personas quiero decir cuando los pacientes me preguntan ¿qué debo hacer? ¿hay algún probiótico que pueda tomar? lo que les digo es esto que es muy fácil saber en este momento cuál es un probiótico apropiado para la EM y hay un par de motivos para ello uno es que como les dije antes los estudios de la microbiota del tracto digestivo han mostrado resultados variables y hay muy pocos cambios constantes en diferentes lugares y poblaciones y lo que realmente no está claro en este punto es si los cambios que vemos son una causa o una consecuencia verdad así que no sé si estos cambios ocurrieron antes de la enfermedad y ayudaron a desarrollar la enfermedad o si es una compensación del cuerpo por la enfermedad y les daré un ejemplo de esto que muestra por qué es tan difícil por ejemplo Ackermansia es una bacteria que en varios estudios ha mostrado ser más abundante en personas con EM la idea sería que si esta es una bacteria mala y la ponemos en un modelo animal debería empeorar ¿verdad? pero cuando los investigadores la tomaron y la pusieron en modelo animal en realidad mejoró ¿correcto? entonces eso sugiere que tal vez esto no sea un cambio causa sino un cambio compensatorio donde este nivel sube porque tal vez tiene un efecto beneficioso y quizá esté frenando parte de la inflamación que está ocurriendo en la enfermedad así que esto realmente hace que sea difícil identificar qué probiótico podría ser mejor para las personas con EM vayamos a la siguiente diapositiva la otra cosa que es realmente difícil es saber si la microbiota está cambiando ¿está cambiando su microbiota? hubo un estudio realmente interesante que se hizo hace unos tres años en el que simplemente se tomaron controles de personas sanas básicamente tomaron muestras de la microbiota de cada parte del tracto gastrointestinal del esófago, estómago, intestino delgado diferentes partes del colon y luego les dieron probióticos y observaron si las bacterias cambiaban en alguna parte del tracto gastrointestinal descubrieron que realmente hubo cambio pero los cambios en la microbiota ocurrieron solo en aproximadamente el 30% de las personas en el 70% de las personas no cambió su microbiota en absoluto y los cambios ocurrieron en diferentes partes del tracto digestivo en diferentes personas lo realmente interesante fue que si simplemente se tomaba una muestra de heces y se observaba la microbiota no se podía decir realmente si la microbiota había cambiado o no entonces ese es otro reto ¿no creen? necesitamos encontrar mejores formas de comprobar que si le damos a alguien un probiótico si le damos a alguien una dieta o un probiótico realmente estamos haciendo el cambio que quisiéramos ver ¿de acuerdo? nosotros y otras personas estamos estudiando métodos como las evaluaciones por perfil de metabolitos en la sangre para ver si eso podría ayudar a monitorear una intervención dirigida a nuestra microbiota del tracto digestivo muy bien siguiente diapositiva luego la última estrategia sobre la que voy a hablar y mi última diapositiva de hoy es de posbióticos ya sabemos les dije que los posbióticos son básicamente los productos de sus bacterias ¿verdad? entonces las moléculas o compuestos beneficiosos producidos por la microbiota del tracto digestivo podríamos usarlos ¿cierto? como un tratamiento un ejemplo de estos son los ácidos grasos de cadena corta el ácido propiónico que es uno de estos ácidos grasos de cadena corta cuando se administró a personas sanas o a personas con EM en realidad tuvo como consecuencia un mayor número de células T reguladoras o células T antiinflamatorias circulantes esta es una estrategia que se está estudiando y consiste básicamente en dar a las personas ácidos grasos de cadena corta y ver si eso impacta la actividad de la enfermedad EM otro ejemplo son nuestros ácidos biliares secundarios les dije que los niveles de ácidos biliares en circulación son más bajos en las personas con EM y vimos que si le daban esto a un modelo de ratón en realidad hacía que la enfermedad fuera menos grave por lo tanto estamos haciendo pruebas sobre el efecto de complementar esto en personas con EM progresiva para ver si esta podría ser una estrategia beneficiosa ¿Tienes parte de la enfermedad? ¿Este parte de la enfermedad? ¿Cómo se hace un долго